por una falla estructural. Se asocia, como le adelantábamos, a por lo menos seis deficiencias en la construcción. ¿Cuáles fueron estas deficiencias? Se las presentamos. La primera, fallas en el proceso de soldadura de los pernos Nelson. Las segundas, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas. La tercera, porosidad y falta de fusión en la unión de los pernos con la trave. La cuarta, falta de pernos Nelson en las traves del puente. La quinta, fallo en la supervisión y control dimensional de soldaduras de filete. Y la última, se usaron diferentes tipos de concreto en la tableta. Un poco más adelante, vamos a ahondar en este asunto. Por lo pronto, la investigación de la empresa DNB está aún en fase preliminar. Sin embargo, el peritaje, que consta de 58 páginas, establece ya cuatro líneas de investigación posibles. La primera es si el diseño de la línea 12 fue el apropiado. La segunda, si los materiales de construcción cumplieron con los requisitos para el diseño. La tercera es si la ejecución de la obra cumplió con estos mismos requerimientos de diseño. Y la cuarta es si el colapso tuvo algo que ver con la operación, reparación y rehabilitación que ha sufrido esta línea, es decir, el mantenimiento en los últimos años. previo a la presentación de la primera parte de este peritaje sobre